Si estoy fácil tú me tientas, si me pongo más difícil te lamentas Y es que sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Entrégate y déjate llevar mi bebé, mi fiera salvaje Felina, pégate y atácame, queda tiento y seco, el muñeco es el muñeco ¿Qué está pasando? Bienvenidos nuevamente a este episodio de Esto no es un podcast Con un tema hoy que va a estar pero caliente, caliente Y de entrada agradecemos a la gente de Rivera Furniture Que son los que han hecho que tengamos estos muebles aquí Por supuesto, al caballo pelotero Alexis de John Beach on Films Mira, si tú quieres videos para Instagram, videos musicales Fotografía de modelaje, de boda Lo que tú quieras, que tenga que ver con video fotografía John Beach on Films Agradecemos también a la gente de Aqua Solar y Go Solar Go Solar y Aqua Solar, estas dos empresas se han fusionado Y nos han bendecido, porque vamos a decirlo de esa manera Con los paneles solares que nosotros utilizamos Y de verdad que es la mejor inversión que he hecho en mi vida Cambia ya, no es lo mismo pagar y tener un gasto que invertir En tu propiedad con unos paneles solares De la gente de Go Solar y Aqua Solar Y quiero presentar Antes de hablar de nuestro nuevo auspiciador Quiero presentar a mi gran amiga La que ayer janguió conmigo y llegó a las 5 de la mañana Yo no, yo aplicadito ya a las 3 de la mañana estaba aquí Pero ella a las 5 de la mañana estaba llegando a la casa Para madrugar hoy a hacer el podcast Mi gran amiga Denise Delgado Mi amor, ¿cómo tú estás? Hola, estoy bien ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Sí Pero te ves fresh Dios mío, eso es la edad Si yo tuviera 15 años menos ¿Ah? Para verme así de fresh como tú te ves Mira aquí en el beauty, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios Estás haciendo pelitos, extensiones De todo No haces uñas, pero si hay que hacerle uñas También lo hago Pero ¿por qué no haces uñas? Si tú sabes hacer uñas Porque no encuentro que es mi especialidad No es tu especialidad No, no lo es Y dale el teléfono ahí para que la gente sepa 407-518-9735 Allí me pueden encontrar en Chick-Pay-K Denise Uy, ¿y a qué hora es la hora de break? Digo, para los marchantes que vayan, ¿tú sabes? No, no hay hora de break, pero No hay hora de break No hay hora de break Producción Pero te pueden llevar un chocolatito Sí, pueden pararse por allí Una langosta Y mi gran amigo, la máquina de guerra El hombre de las ideas El hombre que cada vez nos sorprende con los comentarios Que son backstage Que quisiéramos poderlos decir Pero tenemos que Hay cosas que nosotros mismos tenemos límites Nuestro gran amigo, José Aníbal Soto Papi, ¿también? Sí Gozando Cansado, pero estamos Bueno, pero Pero para mí nada Es que el cambio ese de hora No me ha dado duro Nos jodió eso, ¿verdad? Como que de momento dormimos una hora menos Está del carajo Una hora, una hora, papá Sí, sí Pero, pero Bueno Pero la hora fue que se nos hizo más temprano Espérate Fue que cambió para más tarde Sí Ah, no, coño Pues vivimos una hora más Mira, yo quiero que prueben esto, muchachos Mira, esta gente de dulzura Quiero que lo prueben Estas barritas Es de dos puertorriqueños ¿Ok? Y hecho en Puerto Rico Lo que me gusta es que El dueño de la empresa Pasó por un proceso muy difícil De cáncer Superó el cáncer Y él siempre Ellos hacían barritas de Dulce de coco Este O sea, de dulces puertorriqueños típicos Y entonces él quería buscar una alternativa Que fuera saludable Baja en azúcar Alte en fibra Alte en proteína Hizo estas barritas Que honestamente, hermano Cuando ustedes la prueben Esto es de Es más, yo la voy a morder ahora Porque yo si es así Huele bien ¿Eh? ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué te la tomo? Pruébala Porque, papi 100% natural Y miren esto Esta que me estoy comiendo Tiene 6 gramos de proteína Y tiene 9 gramos de fibra ¡Mmm! Esto es el snack perfecto La gente quiere estar En dieta No engordar Y a veces te da Exacto, palmonchi Palmonchi Porque tú dices Mano, ¿qué me puedo comer? Que no me engorde Ni nada de eso La barrita de dulzura Así que, muchachos Están ready para tomar Salúdense Que ustedes como que no Ustedes durmieron Más o menos ¿Cómo? Vamos hablando por teléfono ¿Por teléfono están ustedes? Ahí es Bueno Yo no sé Cómo yo voy a hacer La barrita está bien buena Yo no sé cómo yo voy a hacer Pero yo me tengo que acabar Esta barrita Cuando ustedes estén hablando Yo voy hasta la casa Voy a ir a la Masticando Consigan a la gente de dulzura En su cuenta de Instagram ¡Alecí! Te voy a pasar el Instagram De dulzura Para que lo pongas en pantalla Yo no sé cómo Pero yo me tengo que comer esto completo Porque es que yo A mí me da seguidillo No puedo parar De verdad Seguidilla O sea que tú comes Y sigues y sigues Lo que te pasa a ti Con aquello Con la dilla Bueno Vamos a ponernos Los espejuelos Porque sabe que Nosotros No piensen que es que yo No veo de cerca Es que me quiero ver intelectual Vamos entonces Al primer tema Escuchen esto muchachos Dice aquí Tengo un problema serio Pues está bien Pues yo tengo Ahora mismo Ahora mismo Yo tengo como mil Pero él tiene un problema serio Dice Luego de divorciarme Y vivir solo por espacio De cuatro años Conocí una muchacha Espectacular Y me enamoré Ya Ya nos está vendiendo La Viste que Una muchacha espectacular Me enamoré Estuve saliendo Año y medio Con ella Y después de haber dicho Que no lo volvería a hacer Pues Me casé Primer error Amigo Si dijiste Fuiste infiel a ti mismo Dijiste que no te ibas a casar Dice aquí Ella tiene un nene De siete años Llevamos Un año de casados Eso está en el lunes Miel Pero aquí Está el problema Necesito mi espacio Y estar solo Extraño mi soledad No se vayan a equivocar La amo Y quiero estar con ella Y yo añado Y puede estar seguro Que ella está viendo el podcast Dice aquí La amo Y quiero estar con ella No la dejaría por nada Es bella por dentro Y por fuera En el sexo Tenemos una química brutal Y su personalidad Me encanta Pero ella es bien apegadita Es como una lapita Y yo necesito Mis tres a cuatro horas Diarias Tranquilo El nene Empeora las cosas Porque ya no hay silencio En mi casa Es una cosa bien loca Quiero estar con ellos Pero me pongo de mal humor Porque no puedo tener Mis ratos de soledad Me voy a correr a la playa Me llevo un libro Me lo leo solo en el carro Me estaciono por ahí Este Con tal de estar solo Me he cogido En mi casa Ah Me he cogido en casa de mami Que yo tengo llave Y ella O sea Está mal escrito Pero dice que ha ido a casa de su mamá Y entra Porque él tiene llave Porque su mamá viaja mucho Y dice Voy allá A ver mis programas de televisión Tranquilo O hacer cualquier cosa Solo Mi esposa Ya está molesta Y yo no quiero dejarla Será mucho pedirle Que hagamos un itinerario Donde yo tenga Las horas para mí Diarias Ese es mi tema Me encanta ese tema Ah Te encanta ese tema Yo Ustedes quieren Porque si arranco yo Esto se jode Si yo arranco Mira 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 Este Amigo Yo Vamos a partir de la premisa De que Lo que tú has escrito Ahí es cierto Pero esto a mí Me huele más A que Porque cuando uno Quiere estar solo así Tres o cuatro horas diarias Dice Me voy a casar a mi mamá A ver televisión O hacer otras cosas ¿Qué cosas? O sea ¿Qué cosas? Cuando uno dice Ah es que yo necesito mi espacio Eso me El espacio siempre me huele A una nena bien linda Que se encontró en el camino A mí ese espacio me huele Porque cool Si a alguien le gusta Pasar tiempo solo Es a mí A mí me encanta Pero siempre hay tiempo O sea Siempre uno puede Tener un break Para estar solo Que se yo Un cambio de horario En el trabajo Coño Hay tiempo Para estar solo Pero querer Tres o cuatro horas diarias Tú irte por tu cuenta Para estar solo No sé Eso me huele a Me huele a A carne Yo no sé Yo no sé Yo me voy a despegar El micrófono Porque yo tengo que Seguir comiendo Esta barrita A mí me gusta Estar solo O sea Tener mi espacio Pero siempre está O sea No 24-7 La pareja va a estar junta Va a estar Tu tiempo Donde tú estás en el trabajo Va a haber un momento Donde ella le va a dedicar Tiempo a su hijo Va a haber tiempo Donde ella tiene que dedicar Ese tiempo O sea El espacio Está de las dos partes Porque la mujer También va a tener Su espacio Va a querer su espacio Pero Querer 4 o 5 4 horas Despacio Solo Solo Papi No te hubieras casado Sigue solo ¿Qué dice Denis? Denis Tienes un Te mudas Tienes un novio Y te mudas a vivir con él O él se muda a vivir contigo Bueno Yo creo que tú te mudas a vivir con él Porque él contigo no No tranzó Te mudas a vivir con él Y al año Porque al año Eso es lunes mía Todavía Al año te dice Coño No sé Me siento Un poquito asfixiado Quiero cogerme 3 a 4 horas solo Todos los días Yo lo dejo Yo lo dejo ¿Por qué? Porque Porque necesitas Ese tiempo solo Algo está Vamos a ser realistas Algo está haciendo O viendo pornografía O algo Tienes Al lado Se me pasa Está acostumbrado De estar solo Pero Pero 4 horas 4 horas de paz 4 horas diarias de paz Habrá Dios Hablando con ella Va a coger fuego Un amigo mío Que es tan bruto Que le dijeron Para que haga una casa de paja Y el cabrón se prendió en fuego No sé Yo no estaría con él Yo Es que Con solamente decirme Necesito una hora Para no estar Pues no hubiese estado conmigo Pero bueno Lo que pasa es que también Bueno Vamos a imaginar Porque tiempo hay Tiempo hay Vamos a decir O Ella tiene que trabajar O algo El tiempo Pero es que él también Y si trabaja los dos De 8 a 5 Pues está bien Ese es el tiempo Ese es el tiempo Lo suficiente O Es una comunicación Y le puede decir Mira mi amor De verdad Quiero ver este programa Si Ella Bueno pero es que Tiene un nene De 7 años Pero eso lo sabía Si Lo sé Hay consecuencias Está bien Pero acuérdate Que no es lo mismo Llamar al diablo Que verlo venir No es lo mismo Decir Tú sabes que Tú conoces a una persona Cuando te mudas con ella Tú puedes llevarle Un año Dos años En relación de noviazgo Y cuando te mudas con ella Vamos En estos días Hablé con una amiga mía Que le dije Mira y tu boda ¿Cuándo es? Porque hace como 6 meses atrás Me dijo que estaba comprometida Me dice Mira me comprometieron Y hablé con ella Hace 3 días atrás Y me dijo No no hay boda Él se fue de viaje Y yo me fui para casa Mientras él estaba de viaje ¿Sabes? Me fui para casa no Me fui a un hotel Y estoy buscando apartamentos Me fui de la casa Y yo Pero qué pasó Controlador Celoso Bueno me hacía la vida imposible Yo no podía ser yo misma Y ella descubrió eso Después de estar viviendo con él O sea que a lo mejor Digo Estoy tirándole la buena al hombre Porque para mí Es que él tiene una chillita A mí me huele a eso también O tiene una chillita O Es que de verdad Dos o tres horas Al día No no Y yo que No Él dijo de tres a cuatro Tacho No olvídate de eso ¿Sabes? Que de una soledad No sé Porque es que tú estás solo Diariamente Hay un momento Donde tú vas a estar solo Yo creo que él quiere Esa seguridad con ella Pero quiere su tiempo solo Para mí Yo te voy a hablar Claro No es mucho ¿Te vas a hablar qué? Claro Lo que me da miedo No solamente la soledad Que él busca Es la incomodidad Que él parece que está sintiendo Ahora con el niño O sea que tú crees Que el problema es el niño Para mí Que obviamente pues Empieza a conocer Esta muchacha Él le explica Que es bella por dentro Bella por fuera Etcétera Pero cuando se casó Ya empiezan Dentro de una casa De un apartamento O algo A convivir Pues está el chamaquito Que no es hijo de él Porque él dijo Que era de ella ¿Verdad? Y ahí es que viene Como que el momento Que él podía explicarlo mejor A lo mejor Obviamente El nene tiene que tener Su espacio también En la casa A lo mejor Vamos a ponerte un ejemplo El nene pues De una cierta hora Ve televisión La esposa a lo mejor ve Pues él se quiere sentar Mejor en su sala Y tener un espacio Pero Los niños Están todo el tiempo Dando bandazos Por toda la casa Claro Para mí Que lo que Él no quiere explicarlo ahí Para no verse mal Como que No aguanto el chamaquito Es que él quiere decir Quiero estar solo Donde el chamaquito no esté Ni esté nadie Sí pero ahí es donde está el problema Porque si un hombre Viene donde Y me dice pues Por eso lo está Como que Yo creo que Él lo está disfrazando Porque si a mí me dicen Mira quiero mi espacio Es que el nene No lo va a decir así No él no lo va a decir así Pero independientemente Si tú me dices que necesitas Tres horas Es porque algo te está incomodando Seguro Si mis hijos tienen que ver Eso es un turn off A mí me dicen Yo te voy a dar no tres horas Yo te voy a dar la De por vida Yo te doy la vida Arranca A mí me dicen Algo de mi hija Que esté viviendo conmigo Se quedó solo Y me dicen No Tú no Arranca Tú no arrancas Yo te voy a hacer arrancar Yo dependiendo En qué momento de mi vida Porque si ha sido 15 años atrás Y la jeva está bien buena Y me dice Ay yo necesito Tres o cuatro horas Yo me podría imaginar Que a lo mejor Me está pegando Bueno Pero como está bien buena Yo tengo un refrán Que dice que es mejor Comerse un bizcocho Entre muchos Que una mierda solo Bueno Ya hay Ahora Entiendes Así Así que Es como De pendejo No me iba a estar cogiendo Yo sabía Que ella Tenía lo de ella Pero Pero sí Mano Entiendo Entiendo Que es lo que está buscando Es una excusa Para salir ya O se quiere Disfrazar todo Con eso Con eso Y pero fíjate Que él dice Yo no la dejaría Por nada Pero fíjate Que él nunca habla Del niño Y tampoco El hijo Si tiene hijo Él Sí Él solamente menciona Porque él nunca mencionó Si tenía el hijo Porque a lo mejor Él no tiene hijo Y no No sabía Cómo funcionaba La dinámica De tener un niño En la casa Claramente Claramente O sea Tú crees que es por el niño Para mí Porque nunca lo menciona Nunca dice Él Nunca menciona En lo que está hablando Él pide un espacio Y él está diciendo En todo momento Que ella es bella Que es buena por dentro Por fuera Por todo Él simplemente dice Que ella tiene Un nene De siete años Y que Pues es una locura Que el nene Se pasa Tú sabes Porque es normal Un niño de siete años ¿Qué esperaba? Dime Que fuera Buda Estuviera meditando Ahí el nene Macho Un nene Y siete años Hay mucho niño Que se encariña De la pareja Aunque no sea el padre O tal vez Él está acostumbrado A su rutina Y pues pensó Y de verdad Ahora se está dando cuenta Que no Ahí es que tuvo el problema Cuando trató de pensar Pues pensó mal No, no Fíjate Yo no creo que sea el niño Yo creo que Él mencionó el niño Como para añadirle Él no hay problema Como para reforzar Como para decir Mira yo necesito mi espacio Y encima de eso Tú sabes El nene Yo creo que él lo mencionó Para justificar El irse para la calle Tres o cuatro horas diarias Digo tú perdona caballo O sea A lo mejor te estoy ¿Verdad? Hay muchos Juzgando mal ¿Entiendes? En este tema Hay un par de variantes Aquí Hay un par ¿Qué será? Porque mira Está la variante De tu parte Que tú no tienes hijos Que se yo Eres solo Que tú piensas Yo solo Pasa esto Está Denis Que tiene la nena Y estoy yo Que soy solo Pero tengo hijos Y que tuve Una pareja Que cuando me fui a vivir Con ella Tenía un niño ¿Entiendes? No y ahora Tu pareja es una niña Pero está solo Pero está Sin la pareja La pareja tiene 25 años Tiene más pareja Que una niña O sea Si alguien tiene experiencia Con niña Es solo Ok Te incomoda Pero te incomoda Que ella por la casa La niña Llego a un punto Donde te incomoda Y necesitas dos o tres horas Para decir Para hablar Mira Estaba frito Me da un calentón Aquí Necesitas dos o tres horas Ella tiene su apartamento Ok La niña Que vive contigo Ok Tiene su apartamento Y a veces pasan Tres días Que se queda conmigo Y hay veces Que yo solo digo Arranca hoy O yo quiero estar solo Pero tú sabes Que también depende De la edad Yo se lo digo A mis amigos Y se lo digo A mis amigas Cuando tú pasas De 30 a 35 años Y pasan dos o tres años Que tú estás solo O estás sola Uno no le aguanta Pendejases a nadie Porque tú dices Mira Estoy solo Me va bien Por ejemplo Denise trabaja Mantiene sus hijas ¿Tú crees que ella Le va a aguantar Alguien que venga a joder ¿Entiendes? Cuando ella se mantiene Ella no Entonces Mientras más tiempo pasa Más tú te acostumbras A tu A tu soledad A tu espacio Y cuando viene alguien En el caso tuyo ¿Cuántos años pasaron? Te ha hecho más de tres años Tres años Tú haciendo lo que te da la gana Sales Abres la nevera Miras No coges un carajo Vuelves a ir a la sierra Caminas en media Tiras peo Entonces de momento Llega alguien Y tú Diablo mano En tu casa hay un baño Hay dos Hay uno En tu casa Un baño En el momento Ella está en el baño Te van a ganar En cagarnos ¿Sabes? Tú dices Todo lo que estás diciendo Pasa La primera vez que me tiré un peo Me lo tiré y no me di cuenta Y de momento Ya me mira y me hace Are you far? Are you far? Y la miré Far con T Porque si no Tú estás lejos cabrón Me estás viendo aquí al frente Y la miré y dije Ya che sí Y yo sí Y la miré como que Pues Medio bochón no Pero de momento dije Que tú no te tiras uno eh Me dice Sí pero no así Ay cómo se los tira a ella Pa' adentro Se tira Yo nunca la he escuchado ¿Tú nunca has escuchado? No Pues tendrá un silenciador En el culo Tiene Tiene un silenciador Pa' bloc En las chargas metido Porque Todo el mundo tira peo De hecho La persona Normal Tira 14 peos Al día Promedio Porque hay una necesidad Yo soy anormal Porque tú tiras más Más La gente tira peo Hasta después de morirse Cuando te mueres Todavía Tú estás muerto Y todavía Tu culo Está tirando peo El peo El culo Es lo último Que se muere No jodan Es en serio Les voy a decir más Hay un Tengo miedo No es como un tornillo Es como un tapón especial No Lo último que se muere Lo último que se muere Tú ya te moriste Y el culo sigue vivo A mí me gusta janguear En el momento Dice Este está muerto No voy a janguear por ahí No Pero es en serio Mira acá Oye Google La La gente cuando muere Le ponen como un tapón En el culo Porque es que Sigue Hay gases Y sigue Tú imagínate Usted en la funeraria Y que tú en la caja Y el muerto se tiene un peo Digo Ya Ahí han pasado un cojón de horas Pero sigue tirando Y le ponen Se llama Anal Que se yo Bottom Que se yo Es un plot Es como un tornillo Para el culo A lo chequeado A lo chequeado La novia tuya Tiene uno Y se lo quita Con diamantitos Sin diamantitos A ver No se le han visto Los cachetes así Por si tiene esta poma Y luego Suavecito Sí Mira pues Pero pasa A mí me pasa A veces yo le digo Quiero mi espacio Pero es porque Yo me acostumbré También yo vivo En un apartamento No es lo mismo Vivir en una casa grande Que tú te puedes Ir a cualquier rincón Yo vivo en un apartamento O sea es como Más pequeño Es tipo Es como un estudio Pero tiene su cuarto ¿Verdad? Pero me pasa Pero volviendo al tema Del muchacho Para mí Para mí O es que le incómoda El chamaquito en la casa Y quiere estar solo Solo O no sé más No porque Tantas horas Tantas horas Denis Tú nunca has dicho Necesitas 3 o 4 horas Para estar sola Y quieres tu espacio ¿Alguna vez tú has dicho Es que yo quiero mi espacio? Sí pero Espérate Pero cálmate Cálmate Sí Y siempre ha sido por espacio O ha sido porque Quieres llenar el espacio Por eso yo sé Que él está mintiendo Si yo necesito mi espacio Es porque algo está pasando Claro que sí Es la persona que diga O quiero tiempo O quiero espacio Vamos a darnos un tiempo Tacho Sabes que estás cogiendo Más cuernos Oye Entonces lo peor Vamos a darnos un tiempo Pero tú no puedes salir Con nadie Ni yo tampoco No ¿Cómo es eso? Lo tóxico Mira Eso es Lo tóxico Sí Por eso él Y ahora mismo Yo pienso que él está así Él no quiere tomar Una decisión Ok ¿Tú te has mudado Con alguien Y te has pedido tiempo Alguna vez? No Porque se mudan conmigo Y tú has necesitado tiempo Cuando alguien se ha mudado En el momento que yo pensé Que necesitaba tiempo Ajá Porque yo no pedía tiempo Porque ya yo sabía Que me iba a chotear Si yo pido tiempo Si pides tiempo Te estás choteando Yo empezaba O a joder A pelear Sí Tú Es lo que se llama Pick up a fight O sea Tú buscabas la manera De pelear A ver si te decías Me voy pa'l carajo Me voy pa'l carajo Y ahí era como que Ok Lo logré Pero si Sinceramente Si yo voy a pedir tiempo O si escuchas Que yo te pedí tiempo Es que Alexi dime Alexi Estoy nervioso Alexi Estoy nervioso Me estás hablando Ponla Ponla a grabar de nuevo Dale play No porque El técnico Alexi está Mira Tan 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 Y yo no sé qué pasa No entiendo Lo hacemos a dos cámaras Alexi Lo hacemos a dos cámaras Olídate Este Mira Yo te voy a explicar algo Vamos a hablar ahora De ciencia Ok Terminamos con los peos Si pides tiempo Estás en algo Yo por lo menos Si yo pido tiempo Estoy en algo Vamos a hablar del tiempo Ok De las 24 horas Pero nunca hablamos Si Denise tiraba peo Tú sabes que Yo te voy a hablar bien claro Y lo pueden decir A mí no me importa Pero yo soy Tal vez soy como tú Ella Como la novia Como la novia La novia La novia Le puede decir novia o hija Porque era las dos Por eso no sabía cuál decir Pero Yo siempre Intento de Ni que me escuchen Ni uso Trato de no usar el baño Que ellos estén Ah no Pues si tú eres novia mía En algún momento Tienes que tirarte un peo Delante mío Porque yo me voy a sentir Que tú no tienes confianza Conmigo Es como que Tu culo no es parte De nuestra relación Tú lo tienes aparte Bueno pues Porque tiene que pasar En otra ocasión No Ahí no Ahí no Porque no vuelvo Para allá abajo Bueno Pero no es haciendo eso No tiene que ser haciendo eso ¿Y qué? ¿Y qué? ¿En la piscina? Bueno no sé ¿Ven las burbujas En la piscina saliendo? No pero No es que yo no No Lo intento No es que no ha pasado Si ha pasado Pero Yo no voy a estar como que Si tú eres de las que De las que hace así Me lo tiro o no me lo tiro Y si suena Y si no suena ¿Sabes qué? Que es que considero Que en una mujer La que lo haga Puede seguir haciendo No importa Pero yo A mí no me gusta Ni que Ni que mis daughters Like Burp Eso es Eso es algo personal Si tú sientes Que tienen gases Que tienen gases Estas mujeres que Y como que si nada Eso a mí yo lo encuentro tan Sí pero yo te voy a un consejo Cuando tú salgas con un hombre Y ya tengas confianza con él No Tú tienes que pedirle Que cuando él tenga deseo Tirarse un peo Haga fuerza Y se lo tiene Lo más duro que pueda Así mismo Dile mira Cuando tú Me avisa Y dice mira ahí voy Y tú tienes que estar ahí Depende como suene Esto si es ciencia Te voy a explicar Lo que pasa Los puertorriqueños Somos así Empezamos a hablar de un tema Y terminamos hablando de culo Mira Mira El sonido del peo Viene Te digo Yo soy un estudioso del peo Para que sepas Yo he estudiado El sonido del peo Viene Por una relación Entre la velocidad Del aire Que se expulsa Y la contracción Del músculo del ano Cuando los músculos del ano Están bien contraídos Y están fuertes Y la velocidad Del viento Que hace la fuerza Es bastante Va a sonar alto Cuando la persona Hace fuerza Y no suena alto Es que los músculos del ano Están estirados O sea que si tú Sales con una pared Y dice Tírate un pelo Más fuerte que puedas Y no suena Preocúpate Porque alguien Le ha estirado Los músculos del ano Pues me jodí Porque los míos No son bien No son Que hacen mucho ruido Está bien Ah bueno Pero sabemos por qué Ay Dios Mira Bueno Solo dijiste tú No pero eso Lo estás diciendo Tú y tu ciencia Yo no sé No pero 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 sí Es que es así Es así Bueno Bueno Pero volviendo Los míos suenan Los míos suenan No suenan No suenan como antes Duro pero siguen sonando Ok Tranquilo Que cuando lleguemos A 65 Ya no suenan Ya los peos Ya no nos tiramos Pero ya los peos se caen Mirá 24 24 horas al día Vamos Vamos a hablar De las 4 horas Que él quiere Vamos a poner Que este hombre Trabaja de 8 a 5 Ok Está bien Se levanta Se prepara 8 a 5 Tráfico Llega a su casa Vamos a poner que Llega a las 6 So si él quiere 4 horas Estamos hablando Que a las 10 de la noche Va a volver a su A su casa O hacer lo que sea Un baño La cama otra vez Entonces Si tú quieres 4 horas Perdón Que me la antes Me la antes Tempranito Tranquilo Tranquilo Eh No te has acostado No Ya Tú Tú Llegas a tu casa Tienes 10 Perdón Son las 10 de la noche Mientras tú haces tus cosas Te acuestas ¿Dónde está El tiempo De la pareja? Si verdad Si él quiere 4 horas diarias No estará con ella nunca No Y si es un tipo Que va al gimnasio También Gimnasio ¿Tú cuánto más o menos Le puedes dedicar? Lo mínimo Oye Y después le que entrenas Es una hora Más media hora De ir Y media hora De venir ¿Verdad? No hay relación No hay relación Ahí no hay relación Para mí Algo le está incomodando A él De alguna manera Y pues Lo que pasa es que Él sabe que Él sabe que ella es buena Es bonita tal vez O whatever Pero Pero fíjate Lo que dice Soto Está cabrón 4 horas Si el tipo trabaja De 8 a 5 O sea Se levantó Se bañó Fue a trabajar Salió a las 5 De 5 a 9 Pasan 4 horas Más lo que llega en la casa Ya cuando llega Es a qué Es que como quiera Para mí Mira Si yo estoy con una pareja Y yo quiero algo en serio Y echar hacia adelante El tiempo que no vamos A estar juntos Es mientras estemos trabajando Después Por lo menos Si yo estoy trabajando Ya yo lo extraño Después de las 5 Qué linda Qué linda Ya yo lo extraño Si estoy trabajando Pero es verdad Y a lo mejor Tu hora sola Porque a lo mejor Tú llegas y dices Voy a estar con la nena O quiero cocinar O sea Hacer cosas O tiene un programa de televisión Que tú lo ves sola Por eso es que Soto es el mejor Porque fíjate Lo que tú dijiste Yo estoy trabajando Y ya lo extraño Soto no tenía Esa sensación Porque ella trabajaba con él Entonces Soto la votó Entonces ahora Ahora Exacto Ahora Soto Mientras trabaja La extraña Porque la votó ¿Entiendes? No tanto Pero no la votaste por eso La votaste por otra cosa Sí, sí Pero también Es como que Es bien tóxico Trabajar juntos Todos los días Yo pasé por eso Pero cómo Si yo voto Una persona del trabajo Porque no trabaja bien ¿Cómo es que entonces? Bueno Es que a lo mejor Como novia es buena Pero trabajando no Bueno Ella trabaja bien Ella trabaja bien Sí Pero yo supe Pero yo supe De una vez Si la gente no entendió Dale un poquito Para atrás Es que no entendió Que le des de igual Pero tú una vez O le diste un memo O le diste una amonestación Ajá Al principio Y le dijo Oye Tú estás conmigo Y la gente va a pensar Que hay un favoritismo Tú tienes que trabajar Mejor que todo el mundo Y le daba La regañaba más O sea La atención No, yo no regaño Le llamaba la atención más Más fuerte Hasta que fue tan fuerte Que dijo Gracias por participar Ya No sé qué nos haríamos sin ti Pero hoy nos vamos a enterar Te veo luego Bye El che que te llegaba a tu casa No nos llames Así fue Y ahora la extrañas en el trabajo Porque trabaja bien Es por el trabajo Ok Y trabaja bien Sí, sí A veces digo Contraman No sabemos Pero ella nunca te va a visitar al trabajo Sí A veces Pero me pide permiso O sea Te dice Mira Puedo pasar por tu trabajo Sí, me dice Puedo ir allí Que quiero comer Porque A ella le gusta Pero para comer No te tiene que pedir permiso Pero A mí me molesta ¿Cómo? Me molesta Si ella va a comer allí Sin pedir permiso Sí Ok ¿Y si va a otro restaurante? No importa ¿Por qué te molesta Si ella va allí Si ella va y no te saluda Y tú no sabes que está allí Ella tiene que notificarle Para él estar preparado Vení Vení Aquí hablamos Aquí hablamos de los temas Sí, pero Soto tiene las hoses en la puerta Soto llegó aquí No sé si te dijo algo La espera es de 30 minutos Pero es eso, ¿verdad? Necesitas tiempo para prepararte No, y no me gusta Es que yo trabajo, ¿sabes? Y estoy moviéndome Y hablo con todo el mundo Y tengo empleado Sí, pero eso no tiene nada que ver Sí, pero Soto se va a sentir Que ella está allí Y que él no la atiende ¿Entiendes? Soto va a decir Coño, tengo que ir a la mesa Atenderla Porque Pero a la misma vez Tengo que estar trabajando Y no puedo Voy así rápido Le digo ¿Estás bien, papi? Pero yo me imagino Que eso a ella no le estaría malo Porque tal vez Ella quiere ir para Así sea verte caminar Y dice Che, mira que trabajador Y te mando una foto Mira, papi Te vi trabajando Estaba sexy O whatever No, me mando a la cuenta Mira, eso fue Literalmente papi Literalmente papi Y Y Y Así Si no lo entendiste Dale Dale Y en el trabajo de ella Yo Yo no voy A veces Ella me dice Ven para acá O yo voy a comer Pero no me gusta Lo que hago es Que como No, porque tampoco se ve bien Que tú vayas al trabajo de ella Porque estar allí Y no ponerle chavitos A las nenas ni nada Mentira Mentira Yo me quedo Espérate ¿Qué pasó aquí? Es que no más ahora Mira, mentira Mentira La novia de Soto Es enfermera Está estudiando algo así Pero Está Está O sea Quedamos entonces Que el tipo O tiene una chilla El amigo que nos escribe O tiene una chilla O O Está a punto De tener una chilla Algo Necesita Está Está En un entretenimiento Claro A lo mejor Porque eso coge tiempo también Entretener Entretener ¿Qué coge tiempo? Entretenerle a esta gente O sea Porque si él necesita Dos ¿Qué es este? Los chillos Que uno tiene O está Estaremos Del corillo Sí Porque si él está Vamos a decir En Instagram Facebook Y están estas chamaquitas Pues él está ahí Ese es el tiempo Que él necesita Solo Que él Porque es la verdad Yo conozco mucha gente Que también Que se incomodan Llegar a la casa Porque Y la realidad Es que están metidos En Facebook En Instagram ¿Tú crees? Sí Él necesita ese tiempo Para él Ahí es donde él tiene Su chillería Para meterse en Instagram Pero si él tiene Él se sienta Que él va en el inodoro Y se mete en Instagram Para eso Dejeita cuatro horas Para meterse en Instagram Es duro Por eso yo Tal vez en Instagram Se consigue una chilla Una chamaquita Y necesita entretenerla Dos o tres horas Yo no creo que en Instagram Sea fácil conseguir una jeba Yo creo que en Instagram Es horrible Para conseguir jeba Porque en Instagram Tú te metes A conseguir jeba Tú vas a donde está O sea La parte donde sale Todo el mundo Que tú ves la foto De la gente Y lo primero Es que hay jebas Del mundo entero Instagram no tiene Una manera Como era Hi-Fi MySpace Que tú sabías De qué área Tú decías Mira De tal área Y tú En el search Buscabas la gente De tu área En Instagram Dices Coño Esta nena se ve bien Polonia Está cabrón O sea Lo primero es que te conteste Y lo segundo Tú nunca vas a saber Donde vives Porque hay demasiado Mucha gente ¿Cuántas horas Tú te vas a meter En Instagram? Por ejemplo Nosotros que estamos Acá en el área De Florida Central Yo digo Ok Déjame buscar una jeba Orlando Daven Por Jane City Ponle hasta Tampa Pero entro Y lo que consigue Una del área Que se vea bien Muchachos No pero hoy día El que está buscando Mira olvídese del área De verdad Te lo digo por experiencia Tú estás buscando Y no consigues No porque yo Yo nunca Oye O el que quiera O el que quiera El que quiera puede Yo nunca El que quiera puede qué Puede comentar Puede comentar Ah El que quiera yo El como que El que quiera No Explícate El que quiera Puede comentar Porque yo nunca He sido una mujer Que mira mi amor Te ves lindo De donde tú eres Pero si Hay hombres y mujeres Que oye Si quieren saber Tú sabes Cómo yo tengo mi Instagram Claro que sí Que por ahí se consiguen Lo que pasa es que Yo soy una Porque te escriben a ti Me escriben Pero así son hoy día La mujer no escribe Pero la mujer no escribe La mujer no escribe La mujer es bien Mira la mujer no escribe Nosotros tenemos que escribir Pero la mujer no escribe Y yo no escribo Ninguna mujer me escribe Hola mira Me gustaría conocerte O mira Nunca 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 Y si me escribe Es que sé yo Toño Rosario con peluca O sea No Mira la mujer no escribe En Instagram De momento no tienen fotos Tienen Empezaban a seguir Y se cuenta nueva Y tú ves una foto bien sexy Y dices Esto es un truco Claro La mujer no escribe Mira ahora mismo Yo Eso estaba yo hablando Ayer La mujer seria No escribe como tal Pero que tiene que ver Que sea seria No escribe Porque no escribe Vamos a ponerle esto Si una mujer escribe No es seria Porque ustedes quieren ser iguales Que los hombres Y yo estoy de acuerdo con eso Somos iguales Pues entonces vamos a ser iguales En todo Vamos a que todo el mundo se escriba Que tú Yo quisiera salir con una mujer Que me abriera la puerta del carro un día Porque si somos iguales Debemos ser iguales en todo Si alguien está de acuerdo en la igualdad Soy yo Pero ustedes no Ustedes están de acuerdo en la igualdad En unas cosas Pero no en todas ¿Como cuáles? Pausa Pues ya te dije Quiero decirle algo a la cámara Aquí ¿Cuál es la cámara? Ay, ay, ay Amiga que me empezaste a seguir Que estás bien buena Yo no te voy a escribir Escríbeme Ponme hola Y algo Da banderita O algo así Porque no te voy a escribir ¿Tú sabes lo que yo hago? Si a mí me gusta una persona O me está llamando la atención A ella que está bien buena Yo vengo y le doy como like Como a dos o tres fotos Y si no te diste cuenta Vete para el carajo ya Yo puse ¿En serio? Sí, porque eso es uno de los trucos Porque pues Oye, una mujer Yo no voy a estar Mira mi amor Porque así es Igual que cuando voy a janguear Oye, yo puedo ser bonita Y si a mí no me sacan Tú ni pienses Que sí puedo como que tirarte el ojo El más El más que está solito Sí Pero de yo decir Mira, a ver Te vamos a perrear No, pero pues Saludos O gracias por el falo O algo No, sí Yo le tiro una guiñadita Mira, es como Un par de trucos Yo sí, así Yo tiro Mira En los stories Tú puedes poner Corazón Carita feliz Whatever, ¿verdad? Si yo veo una story De una muchacha Que está vestida Haciendo algo Y me llamó la atención Me gusta Y le doy corazón Contra Estoy diciendo Que hay algo Que te gustó Me gustó Yo te voy a tirar Tres o cuatro Después de ahí Yo pongo una story Y se acaban los corazones Si no cogiste Y lo he hecho Yo pongo el story Y se acaban los corazones Y cuando se acaban los corazones ¿Cómo que le pones el story? Yo escribo Para que la persona Como ve mi story Sepa que ya No voy Y no tiro más corazones O sea Tú le pones tres corazones Vamos a poner Si no contesto Hace un story ¿Sabes qué? No te voy a poner más corazones Brea con eso ¿Y ese es tu story? ¿Ya? Yo tengo que ver Cuántos corazones Yo tengo Ok Dame Dame cómo te explico En Facebook Vamos a poner Facebook Tú ves el story Y tú puedes poner corazones Y tú puedes poner cantidad De corazones ¿Verdad? Sí, es verdad Es verdad Tú puedes ver el story Y ya Y esas cosas Yo no me fijo Mira cómo es esto Vamos a ver para allá Para explicarle a esta gente Hay cantidad de corazones En Facebook ¿Verdad? Tú puedes ser que le pongas uno Porque te gusta Lo que está subiendo El contenido que tiene Le gusta Pero si le doy Pan, 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 pan Hasta que se acabe el story De 15 segundos No, si le da Pan, pan, pan Ya no tiene que hablar Ya le está Le mandando una señal Sí, no Definitivo Te encantó Eso significa Me encantó Y vuelvo y pone otra más Y le vuelvo a dar Un par de corazones Contra Tú dices Contra Eso todo Yo me voy a fijar en eso ¿Sabes qué? Yo nunca miro Quién me da corazones a mí Yo a veces A veces Cuando pongo una foto Que me gusta Cuando sí son seguidos Que vamos a decir Que le dan like A par de fotos mías Y que yo Me doy cuenta Que son hasta fotos Yo dije Él cogió tiempo Para Entonces me meto En el profile Una foto del 83 Y él le da para abajo A tu profile Bien brutal Y coge una foto De bien abajo Bien abajo Está tu mamá Bañándote la bañera Y ahí te da like Y ahí me da like Yo que este Cogió de su tiempo Pues déjame ver Me meto en el profile De él Toqué un poquito A ver Hay algo nuevo En Facebook Que está chulo No nuevo No es nuevo Yo lo usé una vez ¿El qué? Es lo de pareja De Facebook El date Es como un match Ay no Yo no sé de eso Pero ¿Dónde está eso? No sé de eso ¿Sabes lo que pasa? Que lo que me gusta de ahí Es lo único que me gusta Porque Si te haces el search En donde tú vives Pero Vamos a un ejemplo Tú me sigues Yo te sigo Los dos tenemos eso Pero yo te doy Un like De que Te tiro Como si fuera un Tinder Más o menos Pero cuando tú Si me lo tiras a mí Haces un match En Facebook Dijo Adiós Párate Yo le gusto a Denis So la cosa es Que tuviste un amigo De año Y de momento Él lo abrió Y te dio Y tú nunca te enteraste Y hicieron pareja ¿Me entiendes? Espérate Espérate Ok Funciona entonces Como Tinder Tú entras a Ese dating de Facebook Y la persona No sabe Que Tú le gustas O sea La persona no sabe Que ella te gusta Hasta que tú Le das el corazón O Es como Tinder Que tú te das el corazón Y tienes que esperar Que ella te dé corazón a ti Para que los dos se enteren Exacto Pero lo bueno De Facebook Tú sigues gente De high school O sea De que se graduaron Tú no sabes Imagínate Hay una muchacha Que te gustaba Está soltera De momento Lo está usando Le dio like Y de momento Dice mira Fulanita Y tú usaste Eso en Facebook Usé una vez ¿Cómo te fue? Mal Yo no he usado Nada de eso Tienes que poner al día Lo que pasó Ahorita Ahorita Nos enseña Que lo estaba usando Cuando me mudé Para Sarasota Y lo que había Cuando te mudaste Para Sarasota Tenías todo Tenías match.com Tinder Facebook Y tenía Christian Mingel Que buscas Christianita Christianmingel.com Consigue una novia cristiana Christianmingel.com Yo pagué por uno Yo creo que es match Uno paga De verdad Ajá ¿Y te fue bien pagando por eso? No Mira Tinder yo creo que fue el mejor Pero Allí en Sarasota Todo el mundo Las mujeres cuando las conocía Lo que estaban buscando Eran tipo Con billetes Con billetes Y Sarasota es de gente chavo Pero Facebook lo que pasó Fue que Un chorro loca ¿Sí? Del área loca ¿Pero por qué Eso es loca? ¿Por qué? Para tú ver Lo que suben Los perfiles Y cómo te hablan Y todo Es que Te pregunto Porque últimamente La gente dice La mujer que tenía La novia que tenía Se volvió loca Y la última persona Con que hablé Me dijo Ah chico La dejé yo Pero después de dos años Y pico con ella Tú me dices Que está loca O sea Tú no te diste cuenta Ah pero se volvió loca De momento Yo como se volvió loca Y yo dice No Llegó a casa Y yo estaba con una gema Me vio y se volvió loca No se volvió loca No estaba ya Me dijo Después de eso Mano Se volvió loca Todos los días Con lo mismo Y yo Cabrón La volvió loca Exacto La volviste loca tú No pero sí Después yo lo enseño Pero nada Seguimos Sí bueno Tú eres Yo creo que le debes enseñar A este muchacho Que necesita cuatro horas Porque si él usa ese programa Pues necesita menos horas No necesita cuatro Porque cuatro es para coger calle No cuatro Otra vez es cosa mala Ok Tú piensas que es el nene O piensas que es una chilla O piensas que el solador Yo pienso Yo pienso que se equivocó En casarse E irse a vivir junto Y se dio cuenta Que no puede vivir Con una persona Que tenga hijos El espacio Todo ¿Y qué consejo le da? Que se deje Muy bien Y tú Yo pienso que se dio cuenta Que se dio cuenta Que la incomodidad Que necesita su tiempo Yo él hablo con ella Y se lo digo Y tal vez ella Hablándole claro Tal vez ella dice Pues mira yo por mi lado Tú por el tuyo Y Yo creo Yo creo Hermano Que Tú tienes un problema serio Porque cuando tú dices Yo no la voy a dejar por nada Y encima de esos sumas Que quieres estar solo Tres a cuatro horas Me suena A que tú te vas a ir a janguear Vas a hablar con ella Y que ella no lo va a aguantar Y entonces tampoco La vas a querer dejar ir Así que yo creo Que tú estás Tú estás guiando Para el cruce De los tóxicos ¿Ok? Cógelo con calma Piensa lo que tú quieres Sabes que las relaciones Vienen con pros Y con contras Y no puede ser igual Que cuando estabas soltero Ya cuando tú entras A una relación Y vives con la persona Tú tienes que renunciar A unas cosas Que tenías antes Si lo que tú quieres Es lo que tenías antes Pues vuelve a lo que tenías antes Y te buscas una novia Que tú le digas Mira yo no quiero Nacerio Yo lo que quiero Es mojar el nugget De vez en cuando Voy a mojar el nugget Como hay gente Que conocemos Pero que no están aquí Que conste Sí porque rápido Rápido empieza No vení No están aquí Así que mi consejo Papá Sal de ahí Brother Déjala Si tú ves Que estar solo Y estar sin ella Te duele más Que lo que te duele ahora Para no tener el tiempo Entonces vira Ok Porque imagínate Si no es tarde Porque ya no vas a sentir Si no es No pero Denise No todo el mundo es como tú O sea Tú no vas a esperar Amiga Cuánto tú esperas Si un hombre te dice Necesito mi tiempo Y yo creo Te voy a tirar No pero Si tú estás tomando Esa decisión Es porque sinceramente Para mí Tú no me amas Lo suficiente Ok Ya tienes dudas ¿Por qué tengo que esperar yo? Si me hiciste perder Todo ese tiempo Si al otro día Llega uno que está bien bueno Y hay un clic Te jodiste Por eso le estoy diciendo Oye amiga Porque tal vez Ella ve el podcast Si él te Te pide tiempo Y aparece algo Que de verdad No pierdas la oportunidad Porque él tiene dudas El otro Pues no No la tiene Ay señor Bueno Yo No sé hermano Yo no sé si los consejos Te sirvieron Pero yo creo que Si tú analizas bien Todo lo que hablamos aquí Vas a encontrar la solución Y si tu mujer Está viendo el podcast Yo creo que te has buscado Un lío bien cabrón Así que Si le gustó este podcast Mira Denle like Recuerden que Le damos las gracias A la gente de John Vision Films Que están aquí con nosotros Grabando este podcast Le damos las gracias Gracias a Rivera Furniture Por los muebles A la gente de Aqua Solar Y Go Solar Y por supuesto Mira que ya Me la acabé Me la acabé Mira 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 Vacía Me la acabé Y ahí está Soto Ahí está Soto Está buena la barrita ¿Verdad? Sí mano Y gracias por el snack Sí Dulzura Dulzura Mira Hay un pedagito aquí Dulzura Las barritas de dulzura Espectaculares El Instagram está en pantalla Así que Gracias Denise Gracias Soto Pórtense bien Nos vemos En el próximo Que no es un podcast Pégate Y déjate llevar Mi bebé Mi fiera salvaje Pelina Pégate Y atácame Que de ti estoy seco Mami El muñeco El muñeco Pégate El muñeco Gracias.